Bueno Ramón, quedan 5 partidos por delante, quizás se enfrenta el equipo al más difícil o el rival de más nivel de lo que queda de aquí al final de temporada e intenta rascar algo para seguir vivos aquí al final Sí, a priori por clasificación puede ser el partido más difícil pero quizás los partidos más difíciles de Marmenó y de Cartagena también lo eran y Recreta y Boronada y el otro, cada partido es diferente lo que estamos haciendo es afrontando cada partido como una final sin pensar en el siguiente rival, sino centrándonos solo en este y sabiendo que tenemos que ir a ganar para seguir con las opciones de seguir vivos hasta el final de temporada Pero las dos últimas victorias consecutivas os dan un margen, un poco de tranquilidad para afrontar un partido tan delicado como este Claro, imagínate si no hubiéramos ganado, ¿cuánto estaríamos ahora? Entonces esas dos victorias nos dan confianza, nos dan prolongación al trabajo que estamos haciendo de semanas atrás que no estamos teniendo la suerte ahora pues bueno, las ocasiones que estamos teniendo las materializamos y eso nos da mucha vida, mucha confianza a los jugadores Con la moral alta, ¿no? Entiendo, ¿no? Después de los seis puntos Sí, claro, si además sobre todo por los jugadores, por la gente que está trabajando cada día que les ves que el trabajo no llegaba a su recompensa y sobre todo por la alegría por ellos, pero manteniendo los pies en el suelo creo que nos preocupa menos, que el equipo está creciendo mucho y que ahora mismo podemos hacerle frente a cualquier rival No perder en Huelva sería muy bueno porque la clave está en Chapin Los partidos de Chapin, pero sacar algún punto que no empate ahí Nosotros no nos limitamos, Pedro, nosotros vamos ahí a ganar y si empatamos, pues bueno, pues un punto pero nosotros vamos a ir a por los tres, eso lo tenemos clarísimo Y da más confianza el hecho de que el Recre ya esté clasificado para el Preyork aunque tiene que luchar por el segundo puesto y que allí hayan puntuado equipos de la zona baja Sí, además yo lo he visto este año precisamente en Huelva 4 o 5 veces y bueno, ellos tienen un problema parecido yo creo que incluso mayor al de nosotros que es la presión del público, que allí se les exige da igual que vayan segundos, se les exige cada partido y bueno, intentaremos también jugar con eso ellos van a tener que salir a ganar porque una derrota allí le hacen una masacre entonces nosotros sabemos eso y ellos no se van a relajar en ningún momento Hay que saber jugar con eso porque allí el objetivo era quedar primero y es que ni siquiera han podido pelear por esa plaza Y no es porque ellos han estado mal sino porque también el Antequera ha estado a un nivel muy alto por el final en otro tipo de contexto que el Antequera no haya hecho eso hubieran estado peleando pero sí, es así incluso el segundo puesto parece que lo ven un poco todavía o están como contentos del todo entonces por eso te digo que ellos van a salir con el cuchillo entre los dientes y van a intentar poner las cosas difíciles ¿Esto valiós hacer las vueltas o partido a partido? Nosotros lo tenemos claro y se lo hacemos a ver a ellos y llevamos varias semanas igual este es el partido, este es el que tenemos que ganar y ya veremos la semana que viene lo que pasa ya veremos los enfrentamientos que hay entre ellos como se dan pero nosotros tenemos nuestros deberes ¿Dónde se le puede meter más al rey? ¿Has visto ya varios partidos? Lo he visto mucho además a Abel Gómez que lo conozco incluso me llamó en noviembre para irme con él de segundo y lo conozco muy bien porque tuve que analizarlo además tuve que hacerle un informe y es un rival que sí que es verdad que tiene mucha posición de balón que te hace correr detrás de él pero que bueno tiene sus carencias evidentemente no te lo voy a decir aquí para no hacerle esto pero que evidentemente como cualquier equipo las tiene o sus puntos débiles no carencias sino sus puntos débiles a lo mejor y ahí es donde vamos a intentar hacerle daño Es una buena noticia que el equipo se haya activado pero también la afición se ha activado porque hace dos semanas estaba hundida y bueno más de 300 aficionados van a estar allí y entiendo que es importante el apoyo de ellos Sí, está claro nosotros queremos siempre que nos apoyen sí que es verdad que claro terminar el partido de aquí de Granada que te vas con 0-1 con tantas ocasiones y demás y es un palo es un palo porque si pierdes jugando mal pues bueno a jugar mal te lo han merecido pero claro nosotros también después del partido ese que fue anímicamente para nosotros también muy jodido para el cuerpo técnico porque tú lo que tienes que intentar es generar para hacer goles y creo que se generó no se entra bueno y también nos cayó palo como es normal pero ahora tenemos la suerte de que las ocasiones que hemos tenido se han materializado y eso también impulsa a la afición evidentemente porque se ve con vida después del partido de Granada era difícil ver eso a la afición pero ahora que se ven tan cerquita cuanto más seamos mejor que aquí necesitamos a todo el mundo y ese partido de Granada cuando ya hablábamos el futbolista me decía que fue un punto de inflexión porque pese a perder se vieron capaces de que podían ganarse exacto ¿lo viste igual o al revés? hagamos lo que hagamos no, no, lo que va totalmente de acuerdo es que ellos mismos ven como un equipo el cual habíamos visto en partidos anteriores que no le generaron y termina el partido y escucha la red de prensa de los entrenadores diciendo no había un equipo que no genere más ocasiones que este pues es un punto que llegas el lunes y dices vale, sí, hemos perdido estamos jodidos pero vamos a analizar el partido y le pone el vídeo y le dice mira no se puede generar más no se puede hacer mejor las cosas pero esto depende si la pelotita entra en vez de dar larguero eres muy bueno y si tal el alquero se va para arriba te van a llevar te van a llevar críticas pues esto es fútbol y esto es así y llevo 30 años y hay que asimilarnos no se puede cambiar si entra eres bueno si no entra da igual lo que ha vamos a intentar que esa pelota entre contra más ocasiones generemos más opciones tendremos y eso se trata cuando llegaste y habéis hecho muchas preguntas en el equipo con la idea un poco de buscar ese equipo titular ya de garantía ¿da la impresión que ya lo habéis encontrado? sí al final vas haciendo pruebas vas tocando jugadores vas poniendo en diferentes posiciones que creo que puede tener rendimiento y claro al final es un proceso hay gente que bueno ese proceso digamos les va saliendo bien del principio vas cogiendo confianza porque estoy seguro que si el partido en San Roque que pudimos haberlo ganado con solvencia en vez de empatado gana esto cambia y esto cambia los mismos jugadores ya anímicamente hubiera cambiado la situación entonces el proceso que nos lleva sí que es verdad que llevamos dos partidos ¿no? prácticamente con una alianza parecida igual hay cambios en Huelva o igual mantenemos pero sí que es verdad que hay jugadores que han dado un paso al frente y que están rindiendo un muy buen nivel incluso los que no que hay que aplaudirle porque la semana de entrenamiento pasada y esta ha sido un verdadero espectáculo el que juega y el que no y al final eso lo que hace es aumentar el nivel de los que están en el once Ramón hay varios jugadores apercibidos que están en una tarjeta de suspensión ¿se ha dado un poco la indicación de cuidado con algunas faltas tontas vamos a intentar evitar perder futbolistas importantes para el partido del Sevilla Atlético en Chapín que va a ser un partido evitado? al final saltas al campo y es muy difícil medir eso pero sí que es verdad que claro nosotros intentamos cada semana tener a los mayores posibles jugadores a disposición pero claro no le puedo decir a un jugador no metas la pierna porque al menos se veía esto cuando al final te está jugando la vida allí tienes que ir a muerte intentar evidentemente claro la acción es tonta que sabe que no va a llegar no metas la pierna pero al final tienes que ir a muerte que le sacas la quinta con mala suerte ya nos veremos la semana que viene pero como te digo la semana que viene no hay partido pues aquí ya morí vamos a ver vamos a ver